Hola, yo soy Eduardo, esto es hombrelobo.com y si estás viendo este vídeo es porque no te has suscrito todavía o sea que por favor suscríbete a los vídeos de Hombrelobo porque vas a encontrar cientos y cientos de vídeos de todo el mundo tengo unos 1800 vídeos cuando estéis viendo este vídeo 1800 vídeos de 36 países que hay ahora mismo o sea que podéis encontrar vídeos en el canal de Vietnam, de Japón, de Corea de Brasil, de Argentina, de Alemania, de Francia, de España de México, de Estados Unidos, de Finlandia, de Noruega de Inglaterra, de Italia, de Grecia, de Marruecos de Nueva Zelanda, de Australia, de Singapur, de Malasia y de algún otro país que se me está olvidando o sea que por favor suscribíos y a partir del momento en que os suscribáis no veréis más este vídeo mío repitiendo que por favor, por favor que os suscribáis o sea que muchas gracias a todos los que os suscribís me da muchísima alegría que os unáis al grupo de todos los suscritos yo soy Eduardo, esto es Hombrelobo.com y nos vemos en el próximo vídeo en algún lugar del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!